O sea que mi piel se va a ver de quinceañera, digo ahorita está rojito, no, o sea por un rostro Y mucho pero mucho trabajo me ha permitido salir adelante Galilea Montijo está a nada de entrar al quinto piso y parece que eso la tiene muy preocupada y triste Y por eso aseguran que eso le genera muchos contratiempos emocionales Hace poco Galilea Montijo salió a justificar a algunas mujeres que cumplen años y se hacen grandes Ella especificó el caso de Verónica Castro, quien hace poco subió unas fotografías utilizando varios filtros Retocando un poco algunos detalles de la edad, Verónica recibió muchísimos señalamientos Pero Galilea salió a justificarla, aunque más que eso las personas aseguran que ella se sintió identificada Por más que se haga arreglitos, cirugías y se quita o se pone, los años pesan y tarde que temprano Galilea ya no se verá igual que cuando era joven Lo cierto es que aunque gastes una fortuna en cremas ante arrugas o retardantes del envejecimiento Uno no puede ir en contra de la naturaleza Por esto Galilea Montijo ha salido a justificar las acciones de Verónica Castro Pues aseguran que ella se ve proyectada en la también actriz Si a eso le agregamos las hormonas que se le vienen encima a Galilea La cosa pintaba bastante mal Ante esos señalamientos en contra de Verónica Otra que también salió a justificarlo fue Andrea Legarreta Andrea por ejemplo ya tiene 52 años de edad Es decir que ya pasó esa etapa De aceptar que ya pasó los 50 años Por lo que le podrá dar algunos consejos a su querida comadre En alguna oportunidad ambas mencionaron que el envejecer no es un pe**o Y que los jóvenes señalan a esas personas viejitas pero sin saber O al menos no tener en conciencia que algún día ellos también estarán viejitos Aunque ellos sean parte del público el tiempo después Hará que se vean diferente Por ahora tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo Se siguen creyendo unas verdaderas chavos rucas Y quieren seguir promocionando artículos de belleza Medias, zapatos e incluso ropa bastante entallada Esto a pesar de que el público que actualmente las ve Ya pueden tener hasta nietos y bisnietos Sin embargo ellas aún no quieren verse como abuelitas El envejecer no tiene nada de malo Tengamos por ejemplo a la guapísima Maribel Guardian Ella es considerada una de las mujeres más guapas, más bellas, más increíbles de todo México A ella incluso la llaman la abuela más mamacita chiquita hermosa bebé de todo el mundo Claro que mantenerse como Maribel Guardian conlleva un enorme trabajo Pero vaya que envejecer como Maribel Guardian no suena nada mal Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye